Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. ¿Por qué Ucrania pide más apoyo de Francia y Alemania en el conflicto? No olvides dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias. La foto tardó en llegar, pero finalmente cedió el presidente de Francia, Macron, y el canciller de Alemania, sentados en la misma mesa que el presidente de Ucrania, Zelensky, en Kivi. Ocurrió este jueves. Los líderes de las dos principales economías de la Unión Europea viajaron a la capital ucraniana junto al primer ministro de Italia y el presidente de Rumania. Desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero, numerosos líderes mundiales y ministros, entre ellos el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, el presidente de Polonia, el secretario de Estado de Estados Unidos, visitaron Kiviv, que estuvo bajo asedio al comienzo de la invasión. Macron, sin embargo, tardaron más de cuatro meses y este retraso coincide con una postura mucho más moderada de ambos países en su apoyo a Ucrania tras la invasión de Rusia. Pero su visita se da también en el contexto de la solicitud de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que Alemania, Italia, Francia y Rumania manifestaron apoyar. Las próximas semanas, lo sabemos, serán muy difíciles. Quiero apoyarlos y estar a su lado, dijo Macron este jueves en un mensaje de unidad europea dirigido a los hombres y mujeres ucranianos. Y dijo que apoyamos a Ucrania mediante el suministro de armas y seguiremos haciéndole mientras Ucrania necesite nuestro apoyo. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también por apoyarnos. Muchísimas gracias. Esto es Noticias al Día. Teniente Coronel Villamarín, ¿cuál es el armamento estrella y el más poderoso del arsenal ruso en Ucrania? Bueno, muchas gracias Camilo. Resulta que cuando habla de 120 grupos tácticos, son 120 unidades tácticas, 120 batallones. Y estos batallones pues pueden ser unidades de maniobra, de apoyo de combate o de apoyo de servicios para el combate, que es básicamente las 13 organizaciones. Y están apoyados desde el aire con toda la aviación MIG y la aviación SU, conocidos como los MIG y los Sukhoi. Estos grupos de aviación se dividen básicamente en dos, los de ataque a objetivos en tierra y los de combate aéreo o cazas, que llaman los famosos cazabombarderos. Y los Sukhoi tienen varias denominaciones, igual los MIG. Y en tierra tienen los tanques y los misiles antitanques y antiaéreos. Y eso sería lo más poderoso. Vamos a pasar a revista a las armas de tierra, Teniente Coronel. Vamos a empezar con el tanque BMT-2. Tanque BMT-2, que es una especie de DIVO en el arsenal PMP-2, que es una especie de DIVO en el arsenal ruso, que tiene un cañón largo de 30 milímetros, una velocidad de 64 kilómetros por hora, que es insignificativa para un traste de tantas toneladas, y un radio de alcance de 547 kilómetros. Esto es súper letal, Teniente Coronel. Sí, es que Rusia, en particular de la década de los años 70, desarrolló toda la tecnología de los tanques BM. Y hay varias denominaciones. Está el T, el TB. Y luego fueron evolucionando en el 72, en 72S, 72B, UV, mejor dicho. Y también llegaron al T-90, que es como el máximo que tienen. Y a lo largo de todo ese recorrido, le han colocado lo que han llamado unas generaciones y tienen diferentes capacidades esos tanques. Y la última, que creían, que creían, Camilo, diga bien esto, creían que estaban prácticamente blindados contra ataques de armas hasta nucleares, químicas y biológicas. Y resulta que los misiles que Estados Unidos surtió a Ucrania le resultaron más efectivos y le han destruido estos tanques. Pero tienen una tecnología bastante avanzada. Sin embargo, como usted mismo lo dice, por su peso, hasta de 45 toneladas, no son tan rápidos de maniobrar. Pero sí son muy letales, porque desde que tengan las coordenadas exactas y un buen operador que sepa manejar el computador para programar el disparo, es letal y tiene una precisión más alta. Algo más ligero y tal vez tan letal como un tanque, el Iskander, el misil Iskander. ¿Qué puede decirnos de eso? Bueno, el misil Iskander lo llaman cuasibalístico. Y aquí ya entramos en un poco de definiciones técnicas y no las podríamos alargar. Pero es un misil que se dispara desde un camión. Tiene sus transportes en un camión y aterrece de esto, Camilo. Lo llaman disque de medio alcance o de pequeño alcance, porque no alcanza sino entre 300 kilómetros y hasta 1000. Porque los demás ya se consideran los misiles intercontinentales balísticos. Y estos misiles Iskander son como la joya de la corona con la que tienen para imprimir el impacto psicológico al ver esos camiones llenos, como con 18 bocas de fuego que tienen, más lo que lleva de reserva para disparar. Además del impacto que causan, porque lo han venido refinando también. Ha tenido varias evoluciones desde lo que desde que lo crearon al final de la Guerra Fría. Y en este momento, inclusive hay unos convenios con China, entre China y Rusia, para mejorar la capacidad de estos misiles y de otros operados tierra a tierra, porque este no opera contra aeronaves, pero sí contra tanques y contra objetivos fijos. Estamos viendo al que sería el bisnieto de la Skatyushka, que era un arma tan popular que tenían los soviéticos en los años 40, 50 y 60. Y está el S-400, el misil S-400. ¿Es igual de efectivo que el Iskander o es más efectivo? Sí, son muy, son, dijéramos, primos en su concepción y en su uso, pero el S-400 es una mejora que le hicieron técnica al S-300 y también ha contado con la participación de China en la mejoría de sus condiciones técnicas, de su adaptación y del entrenamiento que requieren las tropas para que sean más efectivas. Y han logrado con los simuladores, con los, ya al ponerlos en práctica, golpear donde es y también tiene una capacidad letal, impresionante, una distancia grande. En algunos casos dice que no ha sido tan efectivo como el otro, pero es que resulta que este tiene una misión específica, que es el de derribar aeronaves en vuelo. Y está probado que sí tiene efectividad y los rusos lo han utilizado en esta guerra y han podido derribar aeronaves ucranianas. Hablábamos de los tanques, de cómo se han sofisticado los tanques. Nos quedaría el T-72, por ejemplo, el T-72. ¿Qué le ve usted de particular, de apetecible al T-72 que en el mundo de los militares suele tener muy buenas críticas? Es que Rusia logró convertir el T-72 como en su emblema de los tanques de guerra, así como Estados Unidos tuvo otros que fueron muy famosos y que fueron muy comerciales. Inclusive la industria militar rusa logró que después de la caída de la cortina de hierro se vendiera en varios países, se ensamblara, dio maquilas, le significó muchos ingresos a Rusia. Pero es que es un tanque, como lo mencionábamos antes, que viene del 64, porque realmente la estructura es la misma, Camilo. De pronto le bajan un poco el peso, le mejoran el vindaje con la investigación, pero la estructura es la misma y es un tanque que tiene una capacidad de maniobra, de acción en el objetivo y apoyar las tropas terrestres, pero lo que no tiene es capacidad de transporte interno. Va no más siempre con tres personas, que son el comandante del tanque, el operador y el que maneja toda la parte interna que esté funcionando a las maravillas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.